Música Dándole al game boy, con los boy, tengo salsa soy Ya sé que soy, tranqui boy, dándome la croix Le doy el switch, con tu pitch, silly en la beach Don't get rich, live en twitch, mientras me la cheech Dándole al game boy, con los boy, tengo salsa soy Así es que soy, tranqui boy, dándome la croix Le doy el switch, con tu pitch, silly en la beach Don't get rich, live en twitch, mientras me la cheech Lo extra terrestre como Stitch Nena linda que lo mueve, como el Lilo en la beach Ella me tira, ¿cuál es el sitch? Y a lo Pedro Martínez, lo leí yo, la di pitch Flu cabrón, él ni je na'a, tu guata me tira y yo le dije na'a Me contacto caritas tristes, y el emoji de berenjena Sé que te pica la vena, gusta encruenco la crema Yo lo pongo a vacilar, cada vez que el bajo suena Mi Game Boy Advance, Nike nunca avance Vitamina nunca san, jugando Super Mario Land Negando a los fuckers, Pokémon Team Rocket Fronteando con mi YouTube, posteado en el bloque En Mario Kart, la godona, llevo una docena Como Mario, voy viajando detrás de una nena Cogiendo el chavo, me comiendo hongos pa' allá voy Bastando malo, le tira el fueguito porque estoy Dando Lion Boy, con los boys, tengo salsa soy Así es que soy, tranqui boy, ando muy lacroy Light el switch, con tu bitch, chilling en la bitch Nunca en glitch, live en Twitch, mientras me la cheech Dando Lion Boy, con los boys, tengo salsa soy Así es que soy, tranqui boy, ando muy lacroy Light el switch, con tu bitch, chilling en la bitch Nunca en glitch, live en Twitch, mientras me la cheech ¡Gracias por ver el video!